Música Si no olvides notar nada más Si bajó, bajó, bajó No olvidaste yo No olvidaste yo De la pena, de mi amor No olvidaste yo Y de mi amor No olvidaste yo Si me hubieras querido Ya me hubieras cansado En tu querer Ya ves Desde el tiempo perdido En que tú has dedicado Para ahora decirte Que no puede ser Pensar De llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Ya ves Si no tengo los besos No 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 No